La discoteca está encendida, las botellas bien arriba, que este party no se acabe Quiero a la baby bien activa, vamos a darle sativa Pa' que se prendan en llamas, que se pongan a volar Y que muevan ese culo, una me quiero llevar Directo para lo oscuro, hoy me dejo inotizar Si me tiras tu conjuro, porque te quiero dar duro, 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 duro Te quiero dar duro, 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 duro Si te pegas duro, 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 duro No lo pienses más duro, 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 duro Sé que no aguantas las ganas, pero el fin de semana para qué Cuando quieras te doy duro, tomamos ron y fumamos puro Si tu culo la droga te juro que no me curo Cuando me pruebes te gustará, te aseguro Mándame un texto y donde quieras te capturo Estamos falleros, tomamos hasta hacia el muro Déjalo al bobo ese que es tremendo y seguro Traeme a tus amigas que el party te lo clausuro Ya la me bien duro, bien pegado en lo oscuro Me está volviendo loco, no tengo la mente sana Que muevas ese tonto que fumemos marihuana Se pegadea, toco bailando su artesana Hoy cometemos un crimen y ella es la villana Te quiero dar duro, 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 duro Si te pegas duro, 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 duro No lo pienses más duro, 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 duro Sé que no aguantas las ganas, pero el fin de semana para qué le ves No, yo no, quiero más provecho de esa ausencia Que nadie me mire porque activo la secuencia Un par de tragos en la cabeza tengo amnesia Con los guachos al lado por si invita la violencia Suena bien polenta desde baja la frecuencia Todos en la disco ya perdieron la conciencia Meclaron pastillas ya no sé si esto es ciencia Solo dejaste llevar repos mi influencia Tiene un problema bien grave Ella viene conmigo porque sabe que soy clave Ella lo ve al ritmo para tirar la historia Y se pone de espalda y sacude toa la cola y toa la colima Duro, 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 si te pegas Duro, 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 no lo pienses más Duro, 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 duro Sé que no aguantas las ganas, pero el fin de semana para qué le ves Cumbia, 420 Ah, Bilardo, el amante Junto a C.P.C. Cumbia 420 pa'l mundo Nosotros explotamos la discoteca Bilardo, Flow, Remix, Surteo Dicenlo Rompiendo las consolas DJ Williams